Son varias las semanas a las que estamos comentando lo mismo en día. Aquello de que toda posición alcista para trading en el título pasa por respetar en todo momento el soporte de los 1,80€. Y tras las importantes caídas de las últimas sesiones, de nuevo tenemos al título las puertas del soporte clave, los mínimos históricos que se marcaron a principios de agosto. Por debajo de éste se situaría en caída libre absoluta, y ya sabemos por experiencia que no hay mayor señal de debilidad que ésta. Si finalmente perforara los 1,80€ carece de sentido lar de ningún objetivo de caída por cuantos soportes no tiene, y por lo tanto es susceptible de seguir cayendo hasta donde quiera. Por el lado de las resistencias, la primera de ellas, muy alejada por cierto, no puede ser otro nivel que el último máximo decreciente en los 2,33€.